Hola, buenas tardes querido público, pues aquí me encuentro en el Poder Judicial de la Ciudad de México en la avenida Niños Héroes, perdón, la verdad se encuentra muy vacío, no hay mucha gente que digamos este tema del COVID del semáforo rojo sí está afectando bastante y la gente sale muy poca como pueden observar no hay nada de gente, el metro, la línea 1 del metro no está funcionando, va para largo, ahorita estuve platicando con un amigo youtuber también pues tiene problemas de un incendio que hubo hace unos días, la verdad no tiene para cuando y mucha gente se queja porque pues sí, el metro se sube muchísima gente más que nada pues ahorita pues está fallando y es un poco lamentable en ese aspecto y como pueden observar, miren aquí estamos, aquí grabando, se ve fresco, la verdad no hace mucho frío está muy tranquilo y miren qué chulada de bandera, la mejor bandera del mundo, la bandera de México obsérvenla, chéquenla para que vean esta hermosa ciudad de México en su máximo esplendor, la verdad, chéquenla se ve fantástico, la verdad, está tranquilo, lo vuelvo a repetir, este tema del COVID está un poco delicado muy poca gente camina, la verdad, es rara la gente que camina por aquí y pues hay que echarle ganas, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo